Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Integrantes de la comunidad LGBTIQ+, interpusieron una demanda de amparo contra el gobierno municipal de León para exigir ser contemplados dentro del programa de gobierno. La sentencia en una primera instancia resolvió que los demandantes no comprobaron ser de León, por lo que comenzó un recurso de revisión. Esto es similar a la demanda que se interpuso contra el Congreso local y que ganaron, en donde se exige que la comunidad en Guanajuato sea contemplada en el presupuesto de egresos. Esta demanda de amparo fue presentada en febrero de este año, tuvo su resolución en donde deciden sobre ser el amparo, es decir, suspenderlo en este caso porque los demandantes no presentaron la carta de residencia de León, pese a que sus identificaciones oficiales se fueron presentadas. Si la sentencia es a favor, la administración de Alejandra Gutiérrez está obligada a incluir a la población de diversidad en el programa de gobierno y, por ende, a aprobar presupuesto a su favor. Sobre ello, esta mañana la presidenta Alejandra Gutiérrez aseguró que su administración es incluyente y que el amparo obedece más a una situación política. Esta discusión, y fue larga, se vio desde el ayuntamiento y en las mesas de trabajo cuando se aprobó el programa de gobierno y estamos hablando de inclusión para todos. Y, de hecho, por eso se crea la comisión donde se deja a la regidora Limón como presidenta porque tenemos que ver por todo. No podemos dejar absolutamente a nadie atrás, ninguna causa, ningún sector vulnerable y justamente el plan de gobierno está en ese sentido y por eso se crea la comisión con ese afán de no dejar absolutamente a nadie atrás y ser incluyente. Yo creo que esta administración se ha distinguido por ello y ustedes lo pueden ver en diferentes áreas con los propios servidores públicos, entonces se me hace raro que lo hagan, parece una bandera más política que realmente con un fondo real. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que ya son cinco los casos de viruela del mono en Guanajuato. Añadió que cuatro de estos pacientes son hombres y uno es mujer. El rango de edad entre los contagios confirmados está entre los 34 y 54 años y solo uno de los pacientes tiene presencia de alguna enfermedad. Los municipios donde se han presentado estos casos son Acámbaro, Guanajuato Capital, San Francisco del Rincón, León y Valle de Santiago. El funcionario estatal destacó que se han estudiado los contactos cercanos, así como familiares y compañeros, y no se han presentado contagio, por lo que hasta el momento no se tienen casos autóctonos. El cantante capitalino Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Clan, fue detenido cuando fumaba un cigarro de marihuana y esto quedó grabado en un video. En este se puede observar cómo el cantante inicia una grabación para promocionar su próximo concierto en la arena de la Silla de México. Todo mientras fuma un cigarro de marihuana, pues él mismo anunció que se trata de un porro. La Secretaría de Seguridad de Guanajuato Capital negó que la detención haya sido en este municipio. La detención causó diferentes puntos de vista en redes sociales, a quienes les pareció exagerado la forma en que uniformados detuvieron al cantante, mientras que otros lo critican por fumar hierro en la calle. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!